Una viejita tenía una huerta que era una maravilla, a quien encontraba uno, dos, cabalitos, pulantes, tomates, zapatillas, chaveticos, lloros, lechujas, pero la viejita comenzó a encontrar los pelitos de las matas, los mayores de zapallo, comida y después daños por todos, entonces hizo un gran muñeco de cera y lo plantó en la puerta, pues señor, el caso que te ponemos era el de aquel techo, se metía en las noches y se daba cuatro gustos ilusticiando por todos, cuando llegó y se encontró con aquel espantado, se escondió detrás de unas matas a examinarlo, y al conocer que no se movía y que era de mentiras, se explicó de valiente y se acercó y le dio. Y tío Conejo le metió su moquete, pero como el muñeco era de cera, tío Conejo se quedó pegado, le dio mucha cólera y le metió otro moquete y se quedó pegado, por despegarse comenzó a patalear y se quedó pegado de las dos patillas, metió la cabeza y se le quedó pegando con mi señor, bien pegado del muñeco. ¡Ajá! ¿Por qué te dices lo que era? Porque vos eras contigado, el que estaba acabando con mi huerta. Aguárdate ahí verás, ahora te voy a pelar, a ver si te quedas ganas. Y lo cogió y lo metió entre un saco, lo amarró y lo dejó a un ladito en la cocina, mientras iba a traer el agua. Una vaina, la comenzó a pasar. Se puso a pensar tío Conejo, y comenzó a pegar unos grandes gritos. ¡Sácame! ¡Sácame de aquí! En esto iba pasando tío Conejo, y a los gritos le fue metiendo hasta la cocina, a ver qué era. Cuando llegó junto al saco, preguntó. ¿Quién está aquí? Tío Conejo, ¿dónde campesó? Pues pero yo, Tío Conejo, que se tienen entre estos casos porque me quieren casar con la hija del Rey, y yo no quiero, yo no me quiero casar. Quiero, con la hija del Rey, así que no, ¿qué más que eres? Pues ni aun así, ya ves que la hija del Rey todavía, si me salieran en canquilla de coro diría No me dijo que no, que vaina, que vaina. El palito sólo viene a mí, y yo que he venido a morir entonces, ¡Ando yo, cuando yo me haría bailando en la contentura! Es que no me haría libre de vida, ¡como tú! Entonces, Tío Conejo, dentro de mí, mira, es que no me gustaba. Y se metió abajo en mi lugar, porque en el que no veía el novio, vamos a estar metido en el draco, para que la princesa no se recuente, o que el Rey hiciese la gana de que yo me cargue, por Una vez pasada la memoria, el rey tiene que comprense. El muy enorme deseje de Tio Coyote, sin acordarse de que ya otra vez el Tio Conejo le había jugado. Con vino, desamarró el saco y salió el Tio Conejo. Se metió él y Tio Conejo lo amarró simpático fuera fiestamente. Se escondió en cientos naturales para ver en qué paraba que él. Volvió la abejita con su finaja de agua, puso una olla de agua al fuego y se sentó aclaró. Tio Coyote, cuando yo pensé, por quedar bien, me hizo él. ¡Aquí viene la princesa! ¡Ahora sí ya te hubo, van a descansarte! ¡Princesa, te voy a dar! ¡Yo sé por dónde! Le contestó la abejita. Cuando el agua estuvo hirviendo, desamarró el saco y se asomó. ¡Ajá! Aunque de Tio Conejo se volvió Coyote. ¡Está bueno! Y Tio Coyote, vuelto en agua y él, respondió. ¡Sí, Tio Coyote! ¡Por eso sí tengo muchos nubes de tazanes! La abejita cogeó su olla de agua hirviendo y se le echó por la trasera. El pobre Tio Coyote salió con un alarido y en carrera abierta. Cuando lo vio pasar Tio Conejo, le gritó. ¡Adiós, compañeros! ¡Quemados por el niño de ser casados! ¡Adiós, compañeros! ¡Adiós, compañeros!